Gracias por continuar con nosotros, ahora nos enfocamos en Noticiero Guatevisión en el interior del país, así que para esto tenemos a Carlos Roquel, jefe departamental. Carlos, buena tarde, la información. Gracias Emilio, buenas tardes, efectivamente toda la información departamental la tenemos en este momento, pero también estaremos ampliándola a las 6 de la tarde. Empezamos entonces con un resumen, y es que el sindicato de salud en Quiché, al igual que en otros departamentos, se declaró en asamblea permanente por el incumplimiento de acuerdos por parte del Ministerio de Salud. Las acciones irán en aumento en los próximos días. Por no cumplir los acuerdos alcanzados entre trabajadores y el Ministerio de Salud, el sindicato de Quiché decidió declararse en asamblea permanente, aunque la atención a los pacientes continuará con normalidad. Las acciones iniciaron hoy y en los próximos días, incluirán caminatas, bloqueos, asambleas, para sumarse a todas las organizadas en el país. Los trabajadores también denunciaron que el Ministerio está comprando medicina de mala calidad, sumado a la falta de medicamentos e insumos en toda la red hospitalaria. La región Ixil también se ha sumado a estas acciones de hecho. En otros temas, la Red de Hombres y Mujeres de San Marcos organizó un foro con candidatos a diputados por este departamento. Los temas principales fueron salud materna, educación y nutrición. Al foro llegaron solo 10 aspirantes a ocupar una curula en el Congreso de la República. Los candidatos de los partidos Patriota, Líder, PAN no asistieron al llamado. En San Marcos se eligen a nuevas representantes, por lo que la Red de Hombres y Mujeres buscará que los ahora candidatos y próximos diputados firmen una carta de compromiso para trabajar por la salud materna, nutrición y la educación. La sociedad civil de al menos ocho municipios de San Marcos asistió al evento, además de representantes del Ministerio de Salud y Educación. UNE, CPO, PRI, URNG y FSN fueron los que participaron en este foro realizado en la cabecera departamental de San Marcos. El candidato a la alcaldía de la cabecera de Quiché dice que no le afectan los señalamientos de actos ilícitos en contra de varios dirigentes del líder en Quiché y a nivel nacional. Además, varios candidatos expresaron en un foro que el financiamiento de sus campañas es propio. Aprovechan un foro de candidatos a alcalde de Santa Cruz de Quiché organizado por la Red Quiché. Se consultó al candidato del partido líder si le afectaba las acusaciones que la CICIG hacía en contra del diputado Mario Rivera. Si hay problemas a nivel de dirigencia nacional, a nivel de dirigencia departamental, eso a mí no me interesa porque creo que mi proyecto es municipal y en ello me enfoco. Valentín López se ha enfrascado en una lucha directa por la alcaldía de Santa Cruz de Quiché con el actual alcalde que corre por el partido Patriota. Manifestó que desconocía sobre las acusaciones que la CICIG realizó a su candidato a la vicepresidencia. No me atrevo a comentar, simplemente yo veo noticias, pero no estoy insertado dentro de todas esas cuestiones que pasan, por lo tanto yo le puedo decir que desconozco qué está pasando. En relación al resto de participantes en el foro, todos manifestaron que era con fondos propios que financiaban su campaña electoral. Al foro no llegó el actual alcalde municipal que representa al partido Patriota. Yo estoy financiando mi campaña y pues con apoyo de personas que no puedan realizar. En Baja Verapaz el Registro Nacional de las Personas declaró a Rabinal, Salamá y San Jerónimo libres de su registro. La actividad la realizaron en Salamá. En los tres municipios se detectaron a 107 personas entre niños y adultos. Con ellos son seis de los ocho municipios que están con este proceso. Cuando hablamos de subregistro estamos hablando de aquellas personas que no tienen una identidad porque no cuentan con registro. O identificación con el documento personal de identificación de EPI. En este caso estamos hablando de que en Rabinal se identificaron a 33 personas que no contaban con la identidad. En Salamá 73 personas y San Jerónimo una persona. Haciendo un total de 107 personas que se encontraban en subregistro. Los municipios de Cubulco y Purulá se espera que se concluya con el proceso de identificación en el mes de octubre. Inició la reconstrucción de un puente que conecta a varias comunidades de Zacapa con la cabecera departamental. Los trabajos están a cargo de la municipalidad. El año pasado el invierno destruyó parte del puente sobre el río Punilá y dejó a varias comunidades incomunicadas. Por lo que fue necesaria la colocación de un puente EPI para que los vecinos lo utilicen. Pero ahora se inició su reconstrucción. De vecinos, unas 20 mil personas que tengamos que pasen puente a puente con vehículos. Puede ser más, pero con vehículos. Tenemos parte de Barrio Nuevo, Pueblo Modelo, Nopalera, Jampú, Manzanotes, Lámpara, San Pablo, las seis aldeas que están al lado por acá. Se retardaba mucho el bus y llegábamos tarde. Hoy ya va a ser menos tiempo. Sí, menos tiempo. Cuando el puente fue destruido por el agua, los vecinos tenían que pasar por un lugar peligroso, por lo que con la reconstrucción serán beneficiados. Ahí sí que nos viene a beneficiar, nos va a beneficiar bastante porque por nuestro trabajo. Y la vez pasada que se arruinó teníamos por el otro puente. Muy peligroso, muy solo y en moto, ¿verdad? Porque a la aldea que vamos, entonces nos perjudica bastante por ser mujeres. En Jutiapa fueron presentadas las candidatas a la Reina Xinka 2015-2016 previo a las fiestas julias en honor al patrón San Cristóbal. En el municipio de Jutiapa se preparan las fiestas julias y previo a este acontecimiento será la elección de la Reina Xinka, el máximo evento de la belleza rural del municipio de Jutiapa, en donde participan la mayoría de aldeas. Es para mí un gusto estar compartiendo con mi querido pueblo de Jutiapa las actividades julias en honor a nuestro patrón San Cristóbal. Habrá una exposición de culturas típicas ahí en el parque Rosendo Santa Cruz. El día sábado habrá desfile de carrozas y el domingo la gran elección a Nueva Reina Xinka. Todo lo que está saliendo bien por ahorita, pues estamos ya terminando lo que es el evento de la presentación de las señoritas a elección Xinka. Estamos invitando a todo el pueblo de Jutiapa, no solamente a nuestros hermanos comuneros, sino que a todo el pueblo de Jutiapa que nos quiera acompañar, incluso a los municipios también, si quieren venir a disfrutar de las actividades. Aquí las noticias departamentales, Emilio, a las 6 de la tarde estaremos informando, entre otras cosas, la solicitud de la sociedad civil para que aclaren de dónde viene el financiamiento político de los candidatos a alcalde de Quetzaltenango. Noticias muy importantes y estaremos atentos, Carlos, gracias por esa información. Vamos a un corte, pero ya regresamos con más.